Bueno, pues aunque Elisa Vicedo, Daniela Berriel y Tefio Valenzuela sufrieron violencia de género y sienten que la justicia les quedó a deber, por supuesto, se han apoyado mutuamente para recordar que en las horas más oscuras no están solas. Unidas por la tragedia de haber sido violentada sexualmente, Elisa Vicedo y Dani Berriel sumaron sus voces para que el grito fuera más fuerte y alcanzaran justicia en sus respectivos casos. Sin embargo, hace unas semanas, Berriel anunció que dejaría su proceso legal en contra de Eduardo N., entre otras cosas, por falta de recursos. Quiero ser yo la que les diga que ya no voy a seguir con mi caso. Situación que Elisa lamenta. Yo tengo una relación, considero que dentro de todo cercana con Dani Berriel, con Tefi, creo que las tres no sabíamos que teníamos tanto en común hasta que de repente la vida nos puso en un mismo camino y desafortunadamente lo de Dani es vergonzoso. Una, porque, híjole, te demuestra que en el país lo que se mueve es el dinero. Una. Y dos, una mujer que ha hecho todo para tener justicia no la ha tenido, pero ¿sabes qué? Es una de las mujeres más resilientes y más fuertes que yo conozco y se lo he dicho a ella. Vicedo Conberriel y Tefi Valenzuela habían formado un frente en contra de la violencia ejercida hacia las mujeres y que a ellas pudo haberles costado la vida. El caso de Tefi es un poco diferente, pero la gente la critica mucho porque, bueno, lo que ella ha hecho con el dinero. Al final, lo que ella haga de su vida no justifica la reacción de Aliazar Gómez de haberla casi matado. Y es triste ver cómo hay mujeres que tienen tan poca dignidad y tan poca autoestima que hoy por hoy lo siguen venerando. A esta tercia, en las últimas semanas, se unió Daniela Parra, quien asegura su padre es víctima de una injusticia al ser acusado por su hermana de abuso sexual. Conozco la perspectiva de Dani, he hablado con ella. Obviamente yo no he estado en esa casa, pero yo creo que si tienes dos niñas y la más grande no experimentó, y esto lo digo como psicóloga, ni siquiera ya como amiga de Dani, si la más grande no experimentó nada similar ni vivió en un entorno como el que dice la hermana pequeña, esas son alertas rojas gravísimas, porque el que abusa no es que se despierte de un día para otro para abusar. ¿Me explico? Esto viene más, o sea, es como Edu, es como Eleazar Gómez. ¿Cuántas mujeres antes de Tefi golpeó? Hay varias. Es más, las podríamos ir contando. Y los cinco dedos que tengo aquí en la mano son pocos. Hablemos de Eduardo Carabajal, los cinco dedos de la mano son pocos. Pues así las cosas, ¿no? Vamos a ver qué sucede, qué pasa con la justicia, con estas mujeres supuestamente abusadas. Hablamos de violencia de género, pero cada una tiene sus tiempos, sus formas, los años en los que pudieron verbalizar, el día, por ejemplo, de un día para otro, cada una es un caso distinto en este aspecto, ¿no? Y han sido valientes al enfrentar, denunciar y sostener lo que les ha pasado su versión.